Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Invitatorio. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que asciende al cielo. Aleluya. Salmo 99. Alegría de los que entran en el templo. Los redimidos deben entonar un canto de victoria. San Adanacio. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas, con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que asciende al cielo. Aleluya. Himno. No, yo no dejo la tierra. No, yo no olvido a los hombres. Aquí, yo he dejado la guerra. Arriba están vuestros nombres. ¿Qué hacéis mirando al cielo, varones sin alegría? Lo que ahora parece un vuelo, ya es vuelta y es cercanía. El gozo es mi testigo, la paz mi presencia viva. Que al irme se va conmigo la cautividad cautiva. El cielo ha comenzado. Vosotros sois mi cosecha. El Padre ya os ha sentado, conmigo a su derecha. Partid frente a la aurora. Salvad a todo el que crea. Vosotros marcáis mi hora. Comienza vuestra tarea. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Aleluya. Salmo 62 El alma sedienta de Dios. Madruga por Dios, todo el que rechaza las obras de las tinieblas. Oh Dios, Tú eres mi Dios. Por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti. Como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario. Viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré. Y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos. Y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de Ti. Y velando medito en Ti. Porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti. Y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. ¡Aleluya! Ensalzad al Rey de Reyes, y cantad un himno a Dios. ¡Aleluya! Cántico de Daniel 3, 57 al 88 y 56 Toda la creación alabe al Señor, alabada al Señor, sus siervos todos. Apocalipsis 19, 5 Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Bendiga a la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Ensalzad al Rey de Reyes y cantad un himno a Dios. Aleluya. Lo vieron levantarse hasta que una nube se lo ocultó de la vista. Aleluya. Salmo 149. Alegría de los santos. Los hijos de la iglesia, nuevo pueblo de Dios, se alegran en su Rey, Cristo el Señor. Esiquío. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo vieron levantarse hasta que una nube se lo ocultó de la vista. Aleluya. Lectura breve. Hebreos 10, 12 al 14. Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios, y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda, ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responsorio breve. Cristo subió a lo alto. Aleluya. Aleluya. Cristo subió a lo alto. Aleluya. Aleluya. Llevando cautivos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo subió a lo alto. Aleluya. Aleluya. Cántico evangélico. Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Aleluya. Preces, invoquemos alegres al Rey de la Gloria, que elevado sobre la tierra, atrae a todos hacia sí, y aclamémosle diciendo, Tú eres el Rey de la Gloria, Cristo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, que habiéndote ofrecido una sola vez, como oblación por nuestros pecados, su viste vencedor a la derecha del Padre, perfecciona para siempre a los que van siendo consagrados. Tú eres el Rey de la Gloria, Cristo. Sacerdote eterno y ministro de la nueva alianza, que vives para siempre para interceder en nuestro favor, salva al pueblo que pone en ti su esperanza. Tú eres el Rey de la Gloria, Cristo. Tú que después de la pasión diste pruebas de que estabas vivo, apareciéndote durante cuarenta días a los apóstoles, dígnate a robustecer la debilidad de nuestra fe. Tú eres el Rey de la Gloria, Cristo. Tú que en el día de hoy prometiste a los apóstoles el Espíritu Santo para que fueran tus testigos hasta los confines del mundo, con la fuerza de este mismo Espíritu, robustece también nuestro testimonio cristiano. Tú eres el Rey de la Gloria, Cristo. 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 rey de la gloria cristo digamos ahora todos juntos la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oración concédenos dios todopoderoso exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza porque la ascensión de jesucristo tu hijo es ya nuestra victoria y donde nos ha precedido él que es nuestra cabeza esperamos también llegar nosotros como miembros de su cuerpo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén y 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 Gracias.